Buenas noches, dos muertos y varios heridos en accidente en Moca. Los fallecidos fueron identificados como Juan Antonio Ramos Sánchez y Ricardo Antonio García González, quienes murieron luego de colisionar con un camión tipo volteo, siendo arrastrados por este. Dicho hecho ocurrió en la carretera principal del Distrito Municipal Juan López, en la provincia de Espaillat. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Julián Moca, Espaillat, llama a las autoridades responsables a medio ambiente y otros organismos correspondientes a que intervenga la mina de la Angostura de Juan López, dirigida a U. Es el propietario, el señor Rolando Alba, por algunos inconvenientes que están pasando, donde hoy uno de los camiones mató a dos personas y dejó varios heridos por tener los frenos en desperfección. Nosotros entonces llamamos a que se intervenga la mina y se le busque resultados del lugar y así evitar inconvenientes a la comunidad de El Mamén, Los Robles y otras comunidades que están por ahí vecinas. Ciudadanos en el Distrito Municipal Juan López denunciaron que hace años que están solicitando el cierre de la mina de donde salía el camión. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C-Central. Buenas tardes.